Oye wey nunca habia venido este eh Este hoy yo ni lo habia visto A ver no hay nadie Pero ve wey lo que hay Si nos metemos Es una besamadre wey Miren pues desde acá encontramos veladoras Y una pequeña bolsa Eso no se que sea Parece como Aunque ellas son velas